El Consejo Internacional de Coordinación del Programa de UNESCO sobre el Hombre y la Biósfera añadió 24 nuevos sitios a la Red Mundial de Reservas de Biósfera, así lo anunció este 25 de julio la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Las nuevas reservas están situadas en Burkina Faso, China, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eslovenia, España, Rusia, India, Indonesia, Irán, Italia, Kazajstán, Madagascar, Mozambique, Holanda, Corea del Norte, República de Moldova, Tanzania y Sudáfrica. De acuerdo con la UNESCO, las reservas de Biósfera son lugares en los que se concilia la conservación de la biodiversidad y la actividad humana mediante el uso sostenible de los recursos naturales. Este año se inscribieron por primera vez reservas situadas en Mozambique y la República de Moldova, mientras que por parte de América Latina fue inscrita la Reserva del Chocó Andino de Pichincha en Ecuador. Tras las nuevas inscripciones, la UNESCO cuenta con un total de 686 reservas en 122 países. Asimismo, este año se retiraron de la Red Mundial cinco reservas de Australia, una de Estados Unidos y una de los Países Bajos a petición de estos tres países. Notimex.